Tras reponerse un poco del estado de depresión que pasó por el fallecimiento de su primer hijo, quien vivió tan solo cinco días y después de separarse de su primera esposa, con quien se mantuvo durante 11 años, apenas se retomaría de nuevo su carrera e intentó darse una segunda oportunidad, contrayendo matrimonio con Christine Del Vaux en 1978, quien era su amiga desde hacía dos años atrás. Este mismo año nacería Jonathan, el primer hijo de la pareja y por quien Dacine decidió de lleno volver al éxito, pues esperaba asegurar el futuro de su hijo gracias a su trabajo. En esos años se dedicaría mayormente a la composición y solo de manera esporádica participaba en eventos o programas de televisión donde era un invitado de lujo, pues sus éxitos seguían resonando alrededor del mundo. No obstante, la dedicación a su trabajo lo fue alejando de su esposa, quien al verse desplazada y a cargo de un bebé que presuntamente no esperaba tener tan pronto, comenzó a descuidar no solo a su propio hijo sino también a sí misma, pues ante la ausencia en casa de su exitoso esposo, recurría a sustancias ilícitas. Si bien en un principio pudo ocultarlo, cuando Dacine se enteró inmediatamente buscó ayuda profesional y además de contratar una niñera para su hijo, se encargó de que su esposa acudiera a terapias para alejarla de su adicción. Una decisión que aunque pudo haber salvado a Del Vaux del vicio, no rescataría su matrimonio, pues las peleas constantes debido a las responsabilidades que debían asumir lo hicieron insostenible. Dicho esto, iniciando lo que sería su separación definitiva en 1980, mientras realizaba la que sería su última presentación en vivo, Dacine comenzaría a sudar de manera excesiva ante miles de personas y al sentir que estaba por desmayarse, tuvo que bajar del escenario para ser atendido. Serían los paramédicos quienes confirmarían que estaba sufriendo de un ataque cardíaco, siendo este la primera señal de que en efecto venía sufriendo de problemas cardíacos que no le habían sido detectados, pues por su edad no solía acudir al médico con regularidad, pese a que quizás su estilo de vida no era el más saludable. Según sus médicos, el estrés y la carga de trabajo podían haber estado afectando su condición, por lo que le fue recomendado tomar un descanso. Y como si de una orden se tratara, así fue. El cantautor decidió abandonar sus labores como compositor y canceló sus próximos compromisos, pues además durante este periodo también le daría la bienvenida a otro hijo, pues sin saberlo, su entonces exesposa, quien le había ocultado el embarazo, dio a luz a Julian Dacine, lo que para él significó esa señal definitiva que necesitaba para cuidar de sí mismo y ofrecer una mejor versión a sus pequeños, siendo esto lo que lo impulsó a tomarse unas vacaciones en la Polinesia francesa. Incluso le pagaría la estadía del Vox para que lo acompañara junto a los niños y una niñera para que los ayudara, pues su deseo siempre fue poder pasar tiempo con sus hijos y poder recuperar su estado de salud, más allá de los desacuerdos con su expareja. Por tanto, al menos durante tres días, sus vacaciones soñadas transcurrieron tal y como lo esperaba, disfrutando de los hermosos paisajes de la isla de Tahití junto a sus pequeños. Tristemente, la felicidad duraría muy poco, pues la tarde del 20 de agosto de 1980, mientras almorzaba con su familia en el restaurante Ches Michele Eliane de la ciudad de Papete. El cantante se desplomó en su silla, inconsciente. Su ex esposa pidió ayuda a gritos y sería un médico que también estaba comiendo en el restaurante quien le dio a Dacine un masaje cardíaco como único recurso, mientras llamaban a una ambulancia. Pero al tratarse de una pequeña ciudad turística, solo contaban con una ambulancia y no estaba disponible en ese momento, sino que llegaría 40 minutos después, cuando ya fue demasiado tarde. Joe Dacine había sufrido un infarto de miocardio que pese a los masajes, le quitó la vida a sus 41 años. Un duro golpe, no solo para sus hijos, quienes apenas comenzaban a compartir junto a su padre, sino para toda la familia Dacine. Pues su padre, el cineasta Jules Dacine, quien para entonces continuaba inmerso en la industria cinematográfica, al saber la noticia, sufriría él mismo un leve ataque cardíaco, del que se repuso para desde entonces dejar los grandes proyectos, pues la pérdida de Joe lo marcaría para siempre. De hecho, sería él junto con sus otros hijos, Richelle y Julian Dacine, quienes se encargarían de despedir al cantautor en total privacidad después de que su cuerpo fuese trasladado de Tahití a Hollywood, California. Pues fiel al estilo de toda la familia, reservados con respecto a su vida privada, quisieron alejarlo de los medios franceses y hacer una pequeña ceremonia de despedida en el propio cementerio donde sería sepultado, el Hollywood Forever Cemetery, donde se dice que durante años acudirían sus hijos, quienes, pese a no poder compartir su vida junto a él, le agradecerían todo lo dejado después de que sus ingresos por derechos de autor, aún como fallecido, huesen bastante significativo, siendo este el principal sustento de sus hijos por años. Sin duda, este sería la primera muestra perfecta de que su talento más allá de su fallecimiento perduraría en el tiempo. Es por esto que hace falta reconocer esos momentos de su vida, que aunque lo llevaron a conseguir el éxito que muy pocos logran en tan poco tiempo, a su vez, lo condenó a un estilo de vida que pudo haber afectado su salud en sus últimos años, teniendo que despedirse muy pronto de sus seres queridos. Nacido en Nueva York el 5 de noviembre de 1938, Joseph Ida Dacine crecería en un ambiente artístico, pues su padre Jules Dacine era actor y cineasta, mientras que su madre era violinista. También en su infancia viviría en la ciudad de Los Ángeles, pues sus padres solían mudarse por trabajo. No obstante, terminaría abandonando los Estados Unidos después de que sus padres fueran perseguidos por sus tendencias comunistas, debido a sus orígenes ruso-polaco y austro-húngaro, lo que los hizo perder su trabajo y que fueran investigados por el gobierno. Dicho esto, en su adolescencia estudiaría en Suiza y Francia, hasta que volvió a Norteamérica para estudiar etnología, a pesar de que sus padres se establecieron en Francia, a donde volvería a trabajar junto a su padre participando en algunas de sus películas, misma época en la que también incursionaría en la música, llegando a grabar sus primeras canciones con la compañía discográfica CBS. Fue entonces cuando los temas como Les Dalton, Guantanamera, Le Mystique, A Ti, Si Tú No Has De Volver, Y Solo Puedo Mirar Atrás, lo catapultaron a la fama entre los años 60 y 70, ocupando las primeras listas en Francia y siendo incluso escuchadas en la Unión Soviética, donde solían prohibir la mayoría de los éxitos provenientes de Europa o que tuvieran relación con los Estados Unidos. Y es que con canciones grabadas en idiomas como el alemán, italiano, español, griego y hasta en japonés, Dacine se popularizaría a nivel mundial no solo como cantante, sino también como uno de los compositores más buscados en Francia. Ahora bien, pese a su éxito profesional, en 1973 sufriría el fallecimiento de su primer hijo, Joshua, quien había nacido producto de su matrimonio con Maríase Maciera, después de que ésta naciera con trastornos metabólicos que terminarían por quitarle la vida al quinto día de nacido. Una tragedia que lo hundiría en la profunda depresión que lo llevó a padecer de alucinaciones, pues en más de una ocasión llegó a escuchar la voz de su hijo, situación que lo llevó a tener problemas con su esposa de quien se separaría cuatro años después de la partida de su hijo, tras 11 años de matrimonio, siendo ella quien lo impuso a seguir su carrera como cantante, después de que ella misma entregara a CBS una grabación que él le había hecho dedicándole una canción. Si bien logró formar una nueva familia un año después, en un segundo matrimonio en el que tuvo dos hijos, lamentablemente no los vería crecer, pues tras comenzar a padecer problemas cardíacos, teniéndose que retirar del mundo artístico por un tiempo, terminaría perdiendo la vida cuando sufrió un infarto ese 20 de agosto de 1980, una muy pronta pérdida incluso para la industria, que hasta después de su partida seguiría disfrutando de su talento, pues hasta se posicionaría como el compositor fallecido que más ingresos genera por derechos de autor en Francia.